Seguramente que la gran mayoría de páginas web por internet para poder conseguir seguidores completamente gratis con un clic ya las conozcas, pero déjame decirte que en el vídeo de hoy te voy a traer una nueva con una apariencia totalmente diferente que estoy completamente convencido de que no la conocías. Es más, si no conocías la web que traemos en el vídeo de hoy, por favor deja un like en este vídeo y si quieres saber qué web hemos traído y cómo funciona, quédate hasta el final del vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy consciente que los últimos ganadores del último sorteo, que eran 3 ganadores que se llevaron 1000 seguidores, todavía no les he mandado los seguidores entre hoy y mañana. Os responderé al comentario con el cual ganasteis para que sepáis cómo me tenéis que pasar vuestra cuenta de Instagram y entonces mandar a los seguidores, lo que pasa que he estado bastante ocupado y no he podido hacerlo, pero eso no significa que no lo tenga en cuenta. Quiero mandar un saludito antes de empezar con este vídeo a determinadas personas. Voy a mandar un saludito para LJZ920, otro saludito para Yasiel, otro saludito para Axel Nahuel25, otro saludito para Angie El Gregorio, otro saludito para Luis Fit, otro saludito para Luis Sanabria y por último un saludito para Iván Larima Mágica Barra Baja Oficial. A ti te gustaría ser saludado como estas personas dentro del próximo vídeo o el próximo, solamente vas a tener que hacer una cosa y es bajar a los comentarios y comentármelo. Si haces eso, seguramente que tu saludo salga. Ten en cuenta que yo los saludos les saco de forma aleatoria, así que a lo mejor si no sale en el vídeo de mañana, sí que sale en el de pasado. Tú síguelo intentando. Bien, pues como te comentaba a principio del vídeo, la página del vídeo de hoy estoy completamente seguro y convencido de que no la conoces y si es así, por favor deja un like en este vídeo. Nos va a permitir poder recibir seguidores gratis todos los días. El funcionamiento va a ser súper similar a las típicas páginas con un clic, pero esta página es diferente. Además, con apariencia diferente. Para poder hacer todo esto vamos a tener que tener una cosa preparada y es una cuenta secundaria, porque sí, en la página del vídeo de hoy vamos a tener que hacer un login con Instagram y por eso utilizamos una cuenta secundaria. Si eres un usuario nuevo en este canal y no sabes qué es esto de una cuenta secundaria, es una cuenta que te creas ya mismo en Instagram, que tiene que tener foto de perfil y tres publicaciones como mínimo. Una vez que tengas preparada esta cuenta, recuerda el nombre de usuario y la contraseña, porque es la que vamos a utilizar para iniciar sesión dentro de la web del vídeo de hoy. Luego, posteriormente, los seguidores te los mandarás a la cuenta que tú quieras, solamente poniendo nombre de usuario. O sea que tu cuenta real, donde quieras recibir los seguidores, no vas a necesitar de meter contraseñas ni nada. Bien, pues para mostrarte la página del vídeo de hoy vamos a tener que pasar al ordenador y vamos a tener que ir a Google, aunque también lo vas a poder hacer desde el dispositivo móvil. De eso no tendrás ningún problema. Una vez que estamos en Google vamos a escribir www.plus-follower.com barra blog barra tutorial 131. Una vez que le demos a buscar, te va a cargar el blog oficial de este mismo canal, que es este de aquí, y nosotros solamente vamos a bajar abajo donde viene un botón que pone descargar, aunque realmente sea accede aquí a la web. Vamos a pinchar aquí y vamos a esperar estos 9 segundos que nos marca aquí. No te preocupes que no se te van a abrir anuncios en pestañas nuevas. Una vez que ha llegado a cero, esperamos a que se nos desbloque el botón y pincharemos aquí y automáticamente ya nos va a redireccionar a esta página web. Quiero que veáis ya de primera mano que el inicio es totalmente diferente a las típicas páginas con un clic y creo que veáis que ya de primera mano vamos a traducir la página al español. Nos van a decir, ¿estás listo para 250 seguidores de Instagram gratis diarios? Bien, pues con esto lo vamos a poder hacer. Voy a poner la página en su idioma original para que sepas exactamente dónde tienes que ir. Pero me gustaría lanzarte dos mensajes. Uno, que si vas a Google y escribes plus-follower.com te va a cargar la web oficial de este canal donde vas a poder adquirir servicios para Instagram. Vas a poder adquirir seguidores, likes, lo que tú quieras. Además, vamos a tener unos precios bastante baratos y en alguno de los paquetes tenemos ofertas. Incluso en los likes tenemos una prueba gratuita de 20 likes por si quieres investigar y quieres probarlo. Y el segundo mensaje que te suelto es que aproveches porque en la primera línea de descripción vas a tener la tienda oficial de este canal donde vamos a tener artículos para Instagram. Tanto seguidores, likes y también seguidores para TikTok. Aprovechalo porque para los seguidores de TikTok tenemos el 20% de descuento y luego para las órdenes de Instagram cualquier orden que adquieras se te va a mandar muchísimos más de los que compres. Imagínate que compras mil, pues seguramente que te lleguen dos mil. Bien, una vez que te he dicho esto y las promociones que tenemos ahora mismo, recuerda que esta segunda web la vas a poder encontrar en la descripción en el primer enlace. Te voy a explicar qué vamos a hacer dentro de esta página web. Lo que vamos a hacer dentro, quiero que veáis que arriba nos va a poner Login with Instagram. O sea, vamos a iniciar sesión con Instagram con esa cuenta secundaria que te comentaba. Esa que nos hemos creado que tiene foto de perfil y tres publicaciones como mínimo. Yo la cuenta secundaria que tengo es esta de aquí. A ver si termina de cargar del todo porque no me carga la foto de perfil. Ahora sí que acabo de cargar. Quiero que veáis que esta es mi cuenta secundaria y bueno, pues en esta ocasión yo tengo cinco fotos. Tú mínimo tres. Si quieres subir cinco, cinco. Si quieres subir diez, pues diez. Pero mínimo tres. También recomiendo tener algo escrito en la descripción de la propia cuenta. Esto siempre viene muy bien, por lo menos para estas cuentas secundarias. Pues lo que vamos a hacer va a ser iniciar sesión con esta cuenta dentro de la página web que hemos traído hoy. Así que lo que voy a hacer es copiar el nombre de usuario, ya que tendríamos que escribirle sin arrobas y sin enlaces. Simplemente vamos a poner el nombre de usuario y aquí pegaremos la contraseña. Una vez puesta estas credenciales, vamos a pinchar en el login y es normal que nos tarde en cargar. Ahora mismo me acaba de cargar rápido, pero la primera vez que inicia sesión sí que suele tardar un poco. Lo que tendrías que hacer es no salir de esa web ni actualizar la página hasta que te termine de cargar. Una vez que nos ha cargado, ya tendríamos el apartado donde tendríamos 150 créditos para mandarnos seguidores y 150 créditos para mandarnos likes a una publicación. Vamos a traducir la página al español y quiero que veáis que vamos a poder obtener 150 seguidores gratis y me gustas en fotos o en vídeos de Instagram. Todo completamente gratis. El crédito que tenemos ahora mismo es este de aquí que automáticamente se va a ir sumando. ¿Cómo que se va a ir sumando? Bien, pues la cuenta con la que hemos iniciado sesión, esa cuenta secundaria, lo que va a hacer de forma automática es empezar a seguir a la gente y dando likes en publicaciones. Lo que va a ocurrir con todo esto es que se van a ir sumando poquito a poquito los créditos hasta que pasadas 24 horas les volvemos a tener. Por eso es muy importante iniciar sesión con una cuenta secundaria. Si inicias sesión con tu cuenta real, tu cuenta real va a ser la que va a empezar a seguir a mucha gente y dando likes. Y esto no lo puedes detener, así que por favor iniciar sesión con una cuenta secundaria. Como nosotros queremos mandarnos seguidores, lo único que vamos a hacer es pinchar en este botoncito verde que es enviar seguidores. Aunque yo lo tengo en español, lo vamos a poner en su idioma original. Vamos a pinchar en self followers y en la próxima página que nos va a cargar es donde vamos a poner todos los datos. A veces tardan cargar, ¿vale? Si ves que das al botón y no te carga, espera un momento. No vuelvas a dar al botón porque si no te va a tardar más. Creo que veáis que ya nos ha terminado de cargar y aquí nos van a decir que dónde queremos enviar los seguidores. Pues vamos a poner el username de la cuenta donde queremos hacer llegar los seguidores. En esta ocasión, pues yo he elegido esta cuenta de aquí. Ahora aquí va a ser... Ahora aquí nos van a decir el número de seguidores que queremos recibir. En esta ocasión lo que vamos a hacer es poner 25. ¿Por qué? Porque es lo que nos viene por defecto. Puede que nos lleguen 25, puede que nos lleguen 100, puede que nos lleguen 200. Es un poco de forma aleatoria, aunque podrías probar una cosa. Si arriba tienes 150 créditos, yo te recomiendo que pongas 150. Seguramente casi te lleguen más seguidores, aunque esto no lo confirmo. Vamos a hacer ahora mismo la prueba con 150. Acabamos de escribir aquí el número de créditos y pincharemos en enviar. Quiero que veáis, vamos a traducir al español. Esto no nos lo traduce bien, lo que voy a hacer es copiarlo. Y si traducimos el mensaje que nos han puesto, que es este de aquí, nos van a decir la solicitud. Fue exitosa, agregada a la cola de envío. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos dentro de esta cola de envío para empezar a recibir estos seguidores. Según vayamos recibiendo los seguidores, estos créditos van a ir bajando. Pero como te he dicho que dentro de 24 horas podemos volver a hacerlo, es que dentro de 24 horas se nos habrán recargado de nuevo estos 150 créditos. Yo te recomiendo, siempre que utilices estas cosas, una vez que termines de utilizarlas, pinches arriba del todo y cierres sesión. Esto es muy importante para evitar que Instagram bloquee esa cuenta secundaria. Si la dejas iniciar sesión dentro de estas webs, seguramente que terminen bloqueándola. Pero bueno, tu cuenta real va a estar 100% segura siempre. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho esta web. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Te voy a dejar por aquí un vídeo explicándote cómo puedes tener Apple Music Premium de forma legal. Y abajo un botón por si te quieres suscribir a este canal y no perderte ningún vídeo. ¡Gracias!